Julio Mujerini, bueno, sensaciones de este pase Julio, claro, muy contento, muy contento, que hace muy poco que lleva el club, y bueno, hay también la funcionalidad de jugar una semifinal con el club, que pidió la vida, la verdad que es, que es muy grande, muchachos, no se escuchan Julio, si le quieren preguntar algo, claro, bueno, bueno, felicitaciones, el abrazo a la distancia, y me imagino, bueno, 70 minutos de un partido realmente fantástico, que creo que ahí hicieron los méritos, como para ser un voto vencedor, si se quiere, esta llave, ¿no? Hola Diego, saludos a todos, sí, sí, creo que mi primer tiempo, fuimos muy superior, creo que si la gestadora del Nacho, que la ganamos de contra, me hubieran cambiado a tratar de ser un partido, pero bueno, estamos muy contentos porque hicimos, hicimos gran partida, gran esfuerzo, y me ayudaron a pensar en lo que viene que ver. Bueno, la alegría, la satisfacción, y ahora a descansar, pero, bueno, es un gran difícil, es imposible pensar en lo que significa en toda esta planta, hay muchos cuadros que se pueden ir, pero esto de pasar a semifinales puede hacer con ser muchos destinos de algunos que pensaban abandonar el club, ¿no? Sí, sí, ahora, la realidad, creo que se tiene que quedar todo, porque hicimos un camino muy duro, muy complicado para llegar hasta este momento en que llegamos, creo que se merece este grupo quedarse todo, pero bueno, después pasa por la situación de cada uno. El jurito de mí, o sea, los auriculares, un segundito, un segundito, le pasamos los auriculares porque así lo dejamos, vamos cambiando el juego y lo dejamos abrir un segundito, y ahora le voy a presentar al nuevo jugador de Crusade, ¿no? Si es el primer jugador del conductor, ¿no? Ahí está, sí. Como va, y en vez de que se hacen un video, un pelado central, al momento, al momento. Ya lo llamaste la ambulancia, está tranquilo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero en el fin, sí! ¡Pero en el fin, sí! Y va diciendo recién a Julio, la satisfacción que nos dio a haber dos 65, 70 minutos en un gran nivel como para pensar que son justo vencedores del partido, ¿no? Sí, la verdad que venimos haciendo una gran copa venimos teniendo un gran nivel y la verdad que este cuerpo está muy cojugador y dirigente la gente misma que hace su su sacrificio para acompañarnos se merece esto y la verdad que hay que disfrutarlo y sí ¿qué tal? Felicitaciones Kinefer que salió el fenómeno merecida notificada en la significación a la significación de esta compañía de Arcador y saber recién lo que hablamos con Julio Caufarini se vence el contrato de Nacho Piatti que es el Pippi Romagnoli de Angelito Correa supuestamente se ha vendido al Atlético de Madrid y bueno a ver a vos te toco una oferta importante al principio de la jornada Betis de España que no me tomaste tu atención ejemplar porque los hechos que están dando la razón ¿qué tienen que hacer los jugadores que se les vence el contrato? ¿se tienen que quedar a jugar a semifinales? ¿cuál es la intención? digo, porque muy pocas veces después de 24 años se les rezó a jugar nuevamente semifinales amigo sí como decía el juego hace mucho tiempo son jugadores muy importantes para nosotros para la institución se tienen que juntar seguramente con los dirigentes pero bueno con respecto a Angelito es una oportunidad que no lo puedes aprovechar y aquí es muy bien merecido Pichi buenas noches te saludo de pollo y te felicito y teniendo en cuenta lo que viene demostrando San Lorenzo que recién parecía local en Brasil digo por el nivel de juego la verdad en ese dentro de 7 días la próxima llave en el final dentro de 7 pero no dentro de tanto tiempo me imagino antes de todo buenas noches pues yo sí sí la verdad que es una lástima que esto se corte porque San Lorenzo viene muy bien está teniendo un buen nivel pero bueno el calendario está hecho así hay que respetarlo ahora hay que hay que disfrutarlo y ya seguramente mañana pensar en el próximo rival que seguramente va a ser un rival muy difícil de tornear me imagino que nadie podía imaginar este presente ¿no? no tal vez para mucho cuando empatamos en Ecuador ya estamos prácticamente afuera eliminados pero este equipo tiene mucho orgullo mucha hambre mucha gana de ganar nuevamente algo y gracias a Dios lo está haciendo muy bien ¿se sufrió un poquitito al final? eso digamos que ellos se iban a venir con todos y él se terminó sufriendo un poco pero pero casi no sufre y no vale el fútbol ellos también juegan ellos también querían pasar de fase pero pero yo creo que en frente tuvo un gran San Lorenzo y por eso pasó de fase San Lorenzo Pichi para la semifinal la luz o el Bolívar en la paz yo creo que cualquiera digamos no por falta el respeto claro es un que está jugando muy bien que tiene un buen jugador tiene un muy buen cuerpo técnico ojalá que pueda pasarnos pero también el rival quiere quiere pasar a semifinal y nosotros no somos de quien elegir el que no toca lo tendremos que enfrentar de la misma manera como lo han enfrentado los demás rivales